Día 75 Escapando el ayer Del reto de 90 días para experimentar prosperidad Quizás recuerdes la película de 1993 Groundhog Day, el día de la marmota Es una comedia deliciosa acerca de un odioso meteorólogo el cual es asignado para cubrir la celebración del día de la marmota en Puxo Townie, Pensilvania Después de reportar que la marmota salió de su guarida el meteorólogo Phil Connors representado por el actor Bill Murray no solo se encuentra atrapado en Puxo Townie debido a una nevada que no predijo correctamente sino que también se encuentra atrapado en el mismo día una y otra vez Teniendo que despertar a lo mismo cada mañana y siendo forzado a revivirlo día a día El pueblo no cambia La gente no cambia Pero a lo largo de la película el que sí cambia es Phil Sin tener el control de sus circunstancias externas eventualmente descubre que no tiene otra opción más que cambiar el mismo Aclamada como una de las películas más espirituales de todos los tiempos El día de la marmota presenta una reflexión cómica de la manera en que los humanos frecuentemente nos atoramos en nuestro propio circuito de vida Repitiendo las mismas acciones y comportamientos día tras día Llena de grandes lecciones espirituales y filosóficas El día de la marmota brillantemente dramatiza cómo el cambio real viene de adentro Aunque frecuentemente nos agarramos de lo externo en busca de felicidad La película gentilmente nos muestra que depende de cada individuo liberarse de los límites negativos para crear su propia felicidad En la película, un Phil amargado es forzado a encontrarle significado y propósito a su vida Es la única forma para salir del circuito A lo largo de la película los espectadores observan cómo cambia su vida al ir cambiando una actitud o comportamiento cada día Y con cada cambio ocurre una transformación No es la vida de Phil la que cambia sino su perspectiva de ella Y lo que la película hermosamente nos recuerda es que todos podemos hacer lo mismo Cada uno de nosotros tiene dentro la capacidad de cambiar sus propias perspectivas De tal manera que hasta el día más cruel y miserable puede convertirse en uno lleno de alegría y magia Nuestra habilidad para cambiar nuestra perspectiva con solo desearlo es uno de los regalos más grandes que nos ha sido dado Es la llave fundamental para vivir todas las abundantes bendiciones que la vida ofrece Desafortunadamente muchos de nosotros vivimos en piloto automático reviviendo cada día en nuestras mentes una y otra vez y entonces no nos damos cuenta de que tenemos otras opciones Cargamos con los mismos pensamientos con las mismas emociones con los mismos rencores las mismas preocupaciones y las mismas ansiedades hacia el siguiente día A diferencia de Phil Connors no estamos atrapados en un circuito de tiempo estamos atrapados en uno mental unos que nos mantienen unos que nos mantienen atados a los viejos patrones de pensamiento y acción algunos que van hasta nuestra infancia lo extraordinario de un circuito mental es que solo necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para liberarnos y es mucho más fácil de hacer que lo que pensamos Comienza poniendo atención a tus procesos de pensamiento al monitorear lo que estás pensando y sintiendo a lo largo del día dándote cuenta de tus patrones de pensamiento y sentimiento dominantes una vez que estás consciente puedes comenzar a experimentar con reemplazar los pensamientos y emociones negativos con aquellos que te hacen sentir mejor acerca de ti y de tu mundo y una vez que cambias tu manera de pensar y de sentir verás el mundo totalmente diferente el mundo no cambiará pero tú sí y eso es lo que importa Phil Connors descubre que cada día nos da la oportunidad de probar nuevos comportamientos y de entonces medir los resultados y evaluarlos nosotros quizá nos regresamos al mismo día una y otra vez igual que Phil pero sí vivimos nuestra vida en días tan similares que somos literalmente un laboratorio que camina y habla un lugar donde podemos experimentar ajustar y jugar con nuestros pensamientos nuestras emociones y nuestros sentimientos hasta que se sientan bien y al hacerlo los cambios que nos llevan a una vida próspera y feliz los hacemos sin esfuerzo y la vida se convierte en la película mágica que nos gustaría que fuera nota de Kay si tienes la oportunidad te pido que rentes pidas prestada o compres y veas la película el día de la marmota y si realmente quieres cambiar tu vida te pido que sigas la pista de Phil Connors y que cambies tu forma de ver el mundo es realmente la forma más rápida fácil y eficiente de cambiar tu vida la acción del día lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios ahora ya sea verbal o mentalmente repite con Dios por testigo declaro hoy soy poderoso hoy soy valiente hoy soy fuerte hoy estoy libre de miedos hoy triunfo en todo lo que hago hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza siendo la persona que estoy destinada a ser esta es mi verdad lleva siempre en tu bolsa o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que las puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo y como antes cada vez que repitas esta afirmación repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces espera recibir algo buen regreso bendice a todos los que están a tu alrededor incluyendo a los otros participantes en este experimento imagina como aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien entonces bendicete a ti mismo e imagina lo mismo puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico tus bendiciones están haciendo una diferencia el leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo a las peticiones de tus compañeros que elegiste vas a dedicar algo de tiempo cada día cuando menos durante los siguientes dos días bendiciendo a las personas involucradas en esas peticiones mándales una pequeña nota cada día durante esos siete días a las personas que hayas elegido avisándoles que los estás cubriendo de bendiciones y que estás imaginando que todo lo mejor les sucede el pensamiento del día despertando de nuevo a lo mismo a las mismas viejas canciones al mismo viejo dolor de la canción Groundhog Days letra por Nick Jones la afirmación del día todos los días de todas las formas estoy mejor y mejor